¿Cuál es la cuestión de tiempo y de seguir haciendo los esfuerzos que veníamos realizando? Creo que si podemos mantener este nivel de concentración y de esfuerzo, tenemos chances de disputar los partidos y de ganarlos. Y sabíamos que iba a llegar. La verdad es que necesitábamos mucho sumar tres puntos para alejarnos un poco o por lo menos despegarlo un poquito ahí del fondo de la tabla y tratar de, en base a la confianza que da un triunfo, seguir trabajando y seguir evolucionando. De este lado, profe, buenas tardes. Rubén Guerrero de Milenio Diario. Quiero preguntarle, más allá del envío anímico que representa la victoria, ¿qué le parecieron los hombres que entraron de refresco? Martín Bravo. Entraron muy, muy bien. Martín fue decisivo. Yo creo que, no sé qué hubiese pasado si nosotros nos metemos el tercer gol. Este campo es muy difícil por una serie de circunstancias, pero en los últimos minutos, al margen de que Pumas haya tenido problemas muchos partidos en los últimos minutos, entre el desgaste del calor, la altura, el campo grande, la exigencia que hay que tener para disputar de igual a igual con Pumas, era previsible que tuviesen alguna otra ocasión y hubiese sido una pena después del esfuerzo y creo el dominio en líneas generales que tuvimos no haber podido ganar el partido. Así que el ingreso de Martín con su gol, sobre todo, fue decisivo. Lo mismo Aldo, entró en su posición habitual. Si bien el equipo estaba sólido, necesitábamos gente fresca ahí, entró muy bien. Profesor, buenas tardes. Por ahí, bueno, los tres puntos de desahogo totalmente y además el hecho de que, ¿qué es lo que más le gustó a usted de ese triunfo? Sí, el desahogo es necesario porque uno, bueno, cuando empiezan a pasar los partidos y al margen, y no tengo reparos en decirlo, al margen de yo sentir que hicimos méritos en partidos anteriores para ganar y que no lo pudimos conseguir, llega un momento donde, bueno, se empieza a dudar de los caminos, de las circunstancias, y eso le hace mucho daño a un equipo. Por eso siempre es bueno conseguir victorias. Además, ir escalando posiciones en la tabla para estar, por lo menos en conversación, de disputar al final del campeonato un lugar en la liguilla. Y lo que más me gustó fue el primer tiempo, el nivel de concentración que tuvo el equipo. Creo que hubo una sola jugada donde no estuvimos atentos, un balón cruzado que recibió, me parece que Ramis, sobre la banda derecha. Pero después, las disputas las ganábamos, tácticamente el equipo estaba muy bien ordenado, los jugadores se esforzaron muy bien a pesar del calor. Y reitero, la concentración fue primordial. Profe, de este lado, Miguel Hernández de MBS Deportes. ¿A usted en lo personal ya le quita la presión para trabajar las próximas semanas en el campeonato? No, no es que me quite la presión. Nosotros, el mundo del fútbol siempre tiene un alto grado de presión, siempre se exigen resultados, siempre los equipos quieren ganar, necesitan ganar. Lo que es una realidad es que el resultado, la victoria, siempre convence mucho más que cualquier otro resultado, el empate o la derrota. Por más que el juego sea más o menos parecido en la victoria y en la derrota. Así que nos da tranquilidad, presión, tenemos que ganar el sábado que viene para revalidar estos tres puntos y así va a ser sucesivamente si queremos competir con los equipos que estén arriba. Profe, va acá atrás. Buenas tardes, Orlando, que está hablando de Servicio Informativo en Deportes. Hoy el equipo de León, lo he venido a observar en los últimos juegos, ha tenido un orden. Hoy este orden futbolístico fue lo que le dio el fruto de sacar tres puntos en una cancha tan difícil. Sí, sí, reitero, yo creo que partidos anteriores, en Morelia o en el último partido en casa, nosotros hicimos méritos para ganar. En algunos partidos hemos cometido algunos errores que hoy fueron mínimos. Y sí, el orden fue fundamental, al margen de que para tener orden hay que reclamarle a los jugadores mucho esfuerzo y hoy lo hicieron. De este lado, señor Carlos Guzmán de Enfoque Radio Mil. La pregunta es, regresando un poquito al tema de Martín Bravo, hay un dicho muy mexicano que dice que para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo. ¿Qué tanto estaba planeada en su estrategia de juego el incluir a Martín Bravo después de un gol para que, digamos, la afición que lo vio jugar aquí en CEU, con una anotación que se dio, pues afectaba también al equipo y le diera también el plus para que pudieran amarrar el triunfo? Sí, yo tanta planificación previa específica, así de decir, bueno, a tal minuto va a entrar Bravo y va a meter un gol, bueno, lógicamente que no la puedo tener, sí, Bravo es un jugador que nos da algunas soluciones ofensivas, que tiene un sacrificio muy grande y que el partido, nosotros estábamos bastante bien parados defensivamente, controlábamos el medio campo, pero nos faltaba por ahí romper un poco con mayor profundidad. Coincide, lógicamente, la lesión de Mauro y si bien manejábamos dos o tres alternativas, nos inclinamos por esa, que a veces uno tiene la mejor voluntad y lo que deciden son cómo entran los jugadores, cómo están anímicamente, cómo están físicamente, si están preparados. Pero evidentemente Bravo demostró que está a un nivel muy alto, no solamente por el gol, sino porque después tuvo un par de acciones que fueron muy importantes. Buenas tardes, Jacobo Fontana, Radio Ibero. El regreso de Montes es vital, ¿no? ¿Cree que puede empezar a tener más minutos o empezar a titular en los próximos partidos? ¿O todavía falta verlo...? Sí, va a ir de a poco, va a ir de a poco, ya jugó partidos en Sub-20, se fue sintiendo mejor a medida que disputó esos partidos. El ritmo es diferente de Sub-20 con Primera División, pero a base de entrenamiento, a base de algunos minutos como utilizó hoy, seguramente vaya participando con mayor frecuencia, él se tiene que ir sintiendo mejor y su solo rendimiento va a ser el que lo pongan, nos diga cuándo esté para jugar de titular. Profe, Octavio Zúñiga del periódico AM de León, ¿considera que el día de hoy ya encontró su once titular, profe? Por ahí no había repetido. Sí, pero había más o menos similitud. Hoy creo que cambiamos un solo jugador del partido pasado, me parece que entró Bottinelli por Magallón, creo que fue el único cambio. Los partidos anteriores también habíamos podido mantener un once tipo, creo yo que 9 o 10 jugadores se vinieron repitiendo la mayoría de los partidos. y al tener un periodo prudente de recuperación entre partido y partido, no tenemos copa, no tenemos competición internacional, pueden trabajar bien, tenemos la fortuna de que físicamente están bien y salvo excepciones no hemos tenido mayores inconvenientes, así que si las circunstancias lo permiten, vamos a tratar de darle solidez a este grupo. Profe, buenas tardes, José Luz Tío de Novedades. A partir de esta primera victoria de campeonato, ¿qué espera usted como técnico empezarle a darle a la afición? Sí, metas muy chiquitas, metas objetivos muy cortos, sin ir más lejos, creo que tenemos que pensar solamente en el partido del sábado, de tratar de mantener este grado de concentración, de intensidad, de volver a meter goles y a ganar el partido, y así sucesivamente. No creo que todavía estemos en condiciones de proyectar ni vislumbrar un equipo campeón, porque recién estamos empezando y tenemos muchas cosas que agregarle al equipo todavía.